¡Ese sujeto es el líder del Tokyo Manji Gang! ¡Sano Manjiro! ¿Estorbas? Mikey no le habla a los chicos que no le interesan. Muy buenos días, señor. ¡Kiyomasa! Se te olvidó quién murió y te hizo rey. Recuérdalo cuando le hables al comandante. Sí, sí. Oye, ¿cuál es tu nombre? Hanagaki Takemichi. Ya veo. ¿Con qué Takemichi? ¿Ah? ¿Takemichi? Eso fue lo que Mikey acabó de decir, Takemichi. En verdad, ¿estás embachillerato? Takemichi, a partir de hoy serás mi amigo. ¿Qué dices? ¿Tú respondes por estos partidos? Así es. ¿Quién diablos eres? Bueno, ya está. Regresemos, Kenshin. Apostar en este club es una lástima. Pero deja de acabar con los representantes de Toman. Takemichi. ¡Nos vemos! Ya, suficiente. De pie, ¡lárguense! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!